¿Qué tal Jimena? ¿Cómo están? Buenas noches. Este jueves en nuestra denuncia ciudadana vamos a hablar de un tema que es recurrente, que ya hemos hablado mucho en este espacio de denuncia ciudadana y es que la población sigue reportando afectaciones en las vialidades por el mal manejo que se tiene de los productos y de también del material que se destina para reparar los baches y sobre todo en esta zona oriente de la capital michoacana en la salida a Charo donde esta problemática se ha acentuado. Si bien hace algunos meses ya se había reportado la situación en los carriles laterales después del crucero en la salida a Charo, estos ya están siendo atendidos, ya la autoridad está atendiendo. Esto evidentemente está generando caos vial justamente en el crucero, en esta glorieta, pero los ciudadanos reconocen que es por una cuestión de beneficio para la población. Pero ahora lo que están pidiendo los ciudadanos es que además de los carriles laterales que ya están siendo atendidos, el tema de los carriles centrales también se tome en cuenta y es que ya desde hace tiempo han hecho este llamado a las autoridades y no han atendido. Y esta vía de comunicación, estos carriles centrales son muy utilizados por los automovilistas y que algunos, a pesar de no ser vía de alta velocidad, lo hacen a exceso de velocidad, sobre todo por las noches cuando no hay tanto flujo vehicular. Pero el caos en esta zona se genera por las tardes cuando hay mayor tráfico y también una situación de más riesgo por el mal cuidado, el mal mantenimiento que se está teniendo en esta zona de los carriles centrales. Escuchemos lo que comentan algunos de los ciudadanos sobre esta situación y el llamado que hacen a las autoridades. Tendrá como un mes que pasaron, pero pues no los dejan como debiera ser. Tapan los más grandes y los más pequeños los van dejando y se vuelven a hacer con la lluvia. Sí, todavía más en las horas pico es cuando se hace el tráfico. Ahorita está un poco tranquilo, pero hay ratos que sí no, no haya uno ni por dónde. Sí se hacen charcos, en sí, en sí, aquí a la vuelta es donde más se pone feo. Pues bien, Jimena, ahí está este llamado nuevamente a las autoridades. Si bien reconocen que se está mejorando el tema de las laterales que se encuentran en la avenida Madero, cerca de Ciudad Industrial, ahora piden que la zona de los carriles centrales también tenga este mismo cuidado, este mismo mantenimiento y se evite que haya algún desperfecto para los automóviles y también en algún momento algún accidente que se pueda registrar por estos baches que se ubican en los carriles de este puente vehicular de la salida al charro. Vamos a esperar a ver qué comenta la autoridad al respecto y si así como están atendiendo los laterales, en algún momento también se define la atención a los carriles centrales. Jimena es la denuncia de esta noche, regresamos contigo. Gracias por ver el video.